¡Ah! Se la lleva a uno, a dos, llega, patio, 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 gol, 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 gol de mis patas. ¡Qué jugador muy importante que tiene la religión católica! ¡Qué gol que convirtió para el camarada! ¡Qué gol tan, tan hermoso que convirtió él! ¡Qué gol hermoso va a ser eso! Es una vergüenza, no puede celebrar un gol de eso. Y de paso a dedicárselo, a dedicárselo al hijo. ¡Qué, qué! ¡No le da vergüenza! Viendo que todo el trabajo lo hizo el hermano, recuperó la pelota, se la puso a hacer vida, los centrales se le caen, el arquero la deja pasar y tiene la cara dura de ir a celebrar. ¡Oh, qué vergüenza! Pero mira, 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 pero mira esa jugada que él hace. Mira que fue, se lo llevó a uno, a dos y llegó el patio él. ¡Qué jugador muy importante que tiene! ¡Qué hermoso gol que se le dedica para el hijo él! ¡Un jugador talentoso, hábil por fuera y por dentro él! ¡Qué jugador muy hermoso que tiene el equipo azul! ¿Qué jugador va a ser? ¿Ah? ¡Grandes cosas! ¡Grandes! ¡Anda, coge un pedazo de trozo y ponte a cargar! ¡Un jugador muy rápido, muy veloz, muy creativo! ¡Míralo cómo es el bispata! ¡Te has engañado, muchacho! ¡Te has engañado! ¡No, no, no! ¡No las ha ganado a nadie! ¿Ah? ¡Has hecho un gol de suerte! Creo que primera vez en tu vida marcas un gol. No sé qué vas a hacer. Escuchen, es que no ve fútbol. Mira, mira lo que hace el bispata ahí. Mira, mira la habilidad que él tiene. ¡Qué hermoso gol que tiene él! ¡Qué hermoso gol que hizo! ¡Qué hermoso gol que hizo!